El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Aleluya, Josué, capítulo 8, verso 5 en adelante Aleluya, ¿cuánto lo tienen? Si no tiene Biblia, acérquese a un evangélico Y leemos todos juntos ahí, Santo es el Señor Aleluya, leemos las Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Aleluya, me gusta Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes Huiremos delante de ellos Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad Porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez Huiremos pues delante de ellos Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad Pues Jehová, vuestro Dios, la entregará en vuestras manos Amén Haz un hombre Levanta su mano Padre, gracias Gracias a ambas aquí Gracias a Dios por lo que has hecho Siento tu perfume en este lugar Siento tu gloria, siento tu presencia Una sola cosa te pido, muévete Confirma tus palabras Porque este pueblo sediento grita Voz de Dios y no de hombre Háblanos hoy Rompe las cadenas Avergüenza al diablo Avergüenza a los demonios Todo ataque, todo lo que oprime al pueblo Ahora es cancelado, es derribado Por el poder de la palabra Insight Te pido Dios mío Como en cada lugar que predico Que pongas a alguien que mientras yo predique Sea escudero Dios mío Sea alguien que pueda reprender, cancelar Hacer guerra A lo que no se ve Insight Activa lenguas de guerra Lenguas de fuego Bumbayza Mueve a alguien Dios Que aunque quiera quedarse quieto No pueda Mueve a alguien Insight Que aunque quiera quedarse tranquilo Hoy no pueda Alguien debería adorar a Dios Yo no sé si Dios está aquí Pero siento candela Levanta la mano y abórrales Aleluya Aleluya A él la gloria A él la gloria Muévete con ello papá Si alguien se propuso no adorar Agárralo a él primero Si alguien se propuso No valte la gloria Agárralo a él primero Dios Padre Pero que se haga hoy En el nombre de Jesús Tu voluntad Para gloria Y para honrarme Tu nombre Padre Te pido que saltado Por siempre sea tu nombre Te pido Que glorificado Oh gloria A Dios Que en las alturas Y paz en la tierra A los hombres De buena voluntad Habla con este pueblo Habla con estos hermanos Habla con ellos Dios Entrega una palabra de vida Una palabra de poder No sé cómo viene En esta tarde Si vienes con barra de hierro O vienes con barra de almendro Para corregir O vienes con vino Y aceite Para desinfectar Y sanar heridas Que en la manera Que tú vengas Este pueblo Te va a recibir Hemos gritado Vos de Dios Y no de hombres Amfaisa Alguien debe adorar a Dios Alguien Alguien debe adorar a Dios Hay gente que siente candela Hay gente que siente a Dios Dale esa gloria a Dios Al diablo le molesta Ve esa mano arriba Levántala Yo no sé cuál es el secreto que hay Cuando se levantan la mano A veces tú no tienes fuerza Pero cuando levanta la mano Siente como algo de arriba Que te arropa de la cabeza A los pies Ay, 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 ay Hay gente que no puede adorar a Dios Hay gente que no puede adorar a Dios Hay gente que no puede adorar a Dios Es más, si tú me adoras Le adoro yo Si tú no adoras Te lo voy a hacer de maldad Le voy a adorar Ay, ay, ay Aquí más Alguien anda a sacar Alguien que lo adore Alguien que lo adore Alguien que lo adore Siéntese el que puede Oh, Gloria ¿Cuánto pueden aplaudir a Dios En esta hermosa tarde? Hay aplausos que no me gustan Aplauda diciendo Gloria a Dios Esto no es para políticos Diga Gloria a Dios Esto no es para senadores Ni para juntas de vecinos Aplauda diciendo Gloria a Dios Aplauda diciendo Algo Diciendo Aleluya Mira gente que está Callado como quiera Aplauda diciéndole algo A Dios Aplauda diciéndole Aleluya A que ese aplauso Se diferencie Entre todos Eso no es para hombres Eso es para el rey de reyes Y señor de señores Aplauda Su grandeza Ay, santo A su nombre Yo soy muy observador En cuanto a muchas cosas Yo escuché de los aplausos Que Aleluya Un aplauso normal es aquí en el pecho Pero cuando es un rey Es por encima de los hombros Por eso no sé si usted nota Que cuando yo aplaudo Aplaudo por encima de la cabeza Porque como mi Dios No es presidente Ni es hombre Ni Dios que es rey de reyes A él Yo le trato de dar lo mejor Un aplauso por encima de la cabeza Para Dios Una anda Por encima de la cabeza Para él Él es el rey de reyes Y señor de señores Alzado puertas Vuestras cabezas Y alzado Vosotras Puertas eternas Y entrará El rey de gloria ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová De los ejércitos Él es el rey De la gloria Masai A su nombre ¿Cuántos están aquí? Tópele al que esté a su lado Dígale Esta vez no será igual Repítale de nuevo Esta vez no será igual Hay gente que no le dijo nada Si son enemigos ¿Para qué se sientan juntos? Tópele al que está a su lado Dígale Esta vez no será igual Dígale Esta vez no será igual Hay gente que no le dice nada Oh gloria papá Si son enemigos Se abrazan hoy Oh gloria Adore al Señor Adore al Señor Dígale al que está a su lado Esta vez no será igual Esta vez no será igual A su nombre Aleluya No sé cuánto han escuchado esta palabra Pero casi siempre que usted escucha esta palabra Esta vez no será igual Está hablando de alguien que posiblemente Algo le salió mal Algo fracasó Algo Algo le hicieron Y él le está diciendo Esta vez Ya no puede salir igual No es el mismo resultado Lo que me gusta es que hay otro intento Y luego ves intento Están buscándose mejores resultados ¿Por qué? Porque hay quienes les pasa algo Pero se quedan Igual no vuelven a intentarlo Y más por el desprecio Y por los dedos Que señalan Aleluya El fracaso tal que cometiste Amén Pero aleluya Leí algo por ahí que me gustó Decía No te detengas Coca-Cola en su primer año Solamente vendió 24 botellas O sea Es un hecho muy fracasante 24 botellas En un año Pero hoy vemos Que es una de las empresas Más grandes a nivel internacional Alguien está aquí todavía Entonces hay gente Que tienen que conocer algo Que el fracaso Puede ser Aleluya Continuo Pero debe ser más eficaz Y a la vez De que intentarlo Ya nosotros conocemos Que las críticas Que las calumnias Eso es bueno Y hay gente que me da risa Cuando dicen que se va a descarriar Porque lo criticaron Y yo te pregunto Está bien Vete para allá Porque en el mundo no critican En el mundo no engañan En el mundo no hablan de ti En el mundo no te traicionan Entonces si te vas Si te vas porque te criticaron Entonces tú lo que tienes que admitirlo Tú lo que no quieres ser cristiano Porque tú sabes Que en el mundo se engaña En el mundo te hacen apariencia En el mundo Aleluya Te traicionan Hablan de ti En el mundo El mejor amigo te engaña Alguien está aquí todavía Lo que al diablo le duele Es que aquí nos hacen eso Y seguimos amando toda vida Aquí nos traicionan Y él no puede cambiar nuestro corazón Hay gente que el enemigo Ha intentado Dañar su corazón Pero no ha podido Porque al igual que yo Dios le ha puesto una coraza Alrededor de su corazón No para que no le duela Sino para que los golpes No lo maten Hay gloria Te va No hay sal Te va a doler Pero no te va a matar Es como un chaleco antibalas Te pueden dar un tiro Te pueden romper una cotilla Pero va que David Yo siento candela Una sanda rabatina El que pueda que lo adore Hay gente que ya lo sabe Le han dado lo mejor a Dios Se han negado a sí mismos Y yo veo como los demonios se preparan A darle un electrocho Al viejo hombre Para revivirte Pero ¿sabes qué? No volveremos A Egito de nuevo Ante la muerte Que volverás a ser esclavo Ay No Tatué Ay, 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 ay Ante la muerte Que volverás a ser esclavo Yo no vuelvo a pecar Yo no vuelvo a fallar Yo no vuelvo a besondrarnos Ante muertos Que May No A O San Neco A E Tu estalco No me agarre a nadie O gloria Hay gente que no tan loco ¿sabes? Hay gente que sabe Lo que están haciendo Gente que ya estamos cansados De las críticas De los engaños De él me dijeron De él me contaron Ya nosotros Estamos cansados de eso Pero tenemos algo todavía No moriremos en el campo de batalla Sabemos aquí como se pelea Hay gente que cree que escuché esto y me gustó Hay gente que cree que lía Le salió corriendo a que saber Porque le tenía miedo Porque le tenía miedo a la muerte Gente que cree que lía Salió corriendo porque le tenía miedo a morir Pero si tú notas Luego que él está allá Escondido Él le dice Ya Dios Basta ya Quítame la vida Parece que él me da miedo a morir Lo que pasa es que hay gente Que prefieren que Dios lo mate Antes que morir En la mano del diablo Vaya Yo siento Anda ¿Y qué? Hay gente que prefiere Que Dios lo mate Antes que morir en la fornicación Por eso hay gente que le dicen a Dios Si tú ves que yo me voy a descarriar Debarátame Mátame Debarátame Debarátame No te voy a descarriar Amáilo, 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 amáilo Amáilo, amáilo Amáila, amáilo Amáila, amáila Ay, 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 ay Antes de tus pecados Tiemblas Pero no pesque U, tá, u, tá, ce, na, li, tal Ló, tá, lo, tá, lo, tá Ló, tá, lo, tá, lo, tá Romára hilando Ay, ay, ay A que Dios te mate Pero no le falle Que Dios te mate Pero no muere en manos de que sabe Ale 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 Yo voy a correr No me voy a quedar estático Ale El diablo sabe lo que tú estás haciendo Él sabe cuál es la batalla Él sabe cuál es la guerra Ale 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 Abre la boca Hay gente que está diciendo Ponme los guantes Tengo los ojos Ya no puedo ver Pero voy a pelear Si el que está en la esquina no tira la toalla Voy a seguir peleando Sanézco a tu Nuestro caino No mi calor Hay gente aquí que me han criticado Hasta por la lengua que habla Lo que pasa es que hay lenguas que no son humanas Hay gente que imita lengua Hay gente que copia lengua Pero hay otros que hablan una lengua sencilla Pero cuando la hablan Se abren portales en el mundo espiritual Y hay ángeles que de arriba Salen abajo Ángeles Hay gente que son peligrosos Que cuando ellos hablan de parte de Dios Automáticamente los cielos lo oyen Porque hay gente que no pecan Hay gente que no le fallan a Dios Que le han dicho Yo me voy prefiero No salir de mi cuarto Pero no voy a fallar Hay gente que le llaman antisocial Porque dejaron de juntarse con los jóvenes Dejaron de juntarse en los compartiles Y le dicen antisociales Es que hay gente que Dios los quiere solos ¡Vamos allá atrás! Hay gente que los profetas tienen que estar solos Es lo que siento ¿Quién es? Yo me acuesto ¿Cómo me acuesto? No, pa, cené Hay gente que Dios los quiere solos Los quiere alejados No es antisociales No es que más santos que tú Es que hay gente que tenemos la defensa baja Y cualquier batería se nos pega ¡Ay, ya! ¡Alábalo, alábalo! ¡Alábalo! Hay gente que tiene que escuchar esto No, él no se junta conmigo Porque se cree más santo Tú para el que está a tu lado Dile, no es que soy más santo Dile eso Dile, no es que soy más santo Dile No es que soy mejor que tú Dile Es que tengo la defensa baja Y se me pega el chime Anda Se me pega el habla mucho Se me pega lo humano Lo natural Yo siento candela El que pueda Es que tengo la defensa baja Levanta la mano y adóralo Amarrándalo y adóralo Ahora Ellos no van a poder contigo Lo dije Una vez Y lo vuelvo a repetir Si el diablo no hizo que yo me descargue Cuando yo era nuevo creyente Cuando tenía el viejo hombre atrás Lo deseo carnal de vivo Cuando me criticaban los viejos Tú crees que ahora Él va a hacer que yo me descargue Ahora que yo hablo lengua Ahora que yo avanzo Ahora que yo corro ¡Ale! 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 Hace falta más que eso Hace falta más que eso ¡Ale! ¡Ay, ay, 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 ay! Me descargué una vez Esta vez no me hace igual Esta vez va a sacarme de aquí Van a tener que matarme Solo, solo Y aún después Que desecha mi carne Yo sé Que mi Redentor vive Y aún el polvo De la tierra Me levantará Alábalo, alábalo, alábalo Naysa, siéntese Vengo ahora ¡Ni! ¡Cotayo! ¡Ni! ¡Opa! ¡Tay! ¡Có! ¡Vuelta a los aires! ¡Ni! ¡Baila! ¡Tú echas a obviatos! ¡Tállate! ¡Lamato! ¡Coyón! ¡Desbaila! ¡Lete! ¡Moyanay! ¡Los senes! ¡Nay! Yo lo voy a decir aquí ¡Ay! ¡Moyanator! La gente no me cree Pero yo puedo estar en dos lugares A la misma vez Ahora mismo estoy aquí Pero estoy sentado en lugares celestiales ¡Anda Ramazama! Y a veces hay cosas que se ven en los aires Que no se ven en la tierra Hay gente que está a punto de Dios de bendecirlo Y cuando te va de bendición no te va de dinero Está a punto de enseñarle Quienes ellos son Aleluya, Abraham tenía Bueyes, tenía Aleluya, riqueza, oro, plata y ganado Y Dios le dijo sal de tu tierra Que te voy a bendecir Parece que Dios nos llamó riqueza A la junta de bueyes Parece que Dios nos llamó riqueza Al oro y a la plata A que Dios le llamó bendición Salir como viendo Al invisible Hay gente que hoy Dios le da fe A, ta, ne, ta y sa Hay gente que hoy Dios le da fe Van a comenzar a creer Cuando Dios diga te digo Cuando Dios diga me soñé Samiana Yo siento candela Hay gente que van a creer cuando Dios le diga Te mando Gente que no cree en la palabra Gente que Dios le dice estoy contigo Y le creen más uno a una envidiosa Que le diga Dios no está contigo Hora de creerle a él Es buena fe, la certeza Van a esperar La convicción de no ver Y hay gente que hoy Le abren los ojos espirituales Stamia Rano Hay gente que hoy le abren los ojos Van a comenzar a ver Que la guerra de ellos Es por lo que son Si el diablo no quiere saber de ti Es porque algo tú le estás haciendo Si la ropa no tiene que ver con nada ¿Por qué te atacan tanto? ¿Por qué te atacan tanto? ¿Por qué te hacen tanto la guerra? Si la lengua toque en las carnes ¿Por qué te la atacan? ¿Por qué dicen que tus lenguas son extrañas? Que tus lenguas son de menos Levanta la mano Y adóralo, adóralo, adóralo Esta vez no será igual Te pueden llamar evangelista Te pueden llamar pastor Te pueden llamar misionero Solamente hay una palabra Que nunca he visto al diablo Llamando a nadie Siervo de Dios Fíjese que la Biblia dice que Moisés Era un profeta más grande En el cual no habrá otro como él En la tierra Y fíjese bien Que, aleluya Siempre que se habla de Moisés No le llaman el profeta Ni siquiera el pastor Ni el apóstol Tal y como un hombre tan poderoso Si no le llaman Moisés Siervo de Dios Avanza el nombre de Jesús Porque ese título No es para el que limpie la iglesia Ese título no es para cualquiera El siervo de Dios Debe de andar como el anduvo Alguien está aquí todavía Y es algo que el diablo te puede decir Para elevarte Para elevarte los sumos Para que tú creas que tú eres Para que creas que eres el mejor Los que buscaron el dinero Cayeron en lazos del diablo Los que se fueron tras los alados Los que viaron del camino Hay mucha gente que le gusta Que lo aladen mucho Aleluya Que le ven muchos alados Y el hombre de Dios tiene algo Fíjate bien Jesús, aleluya No le corrió a la samaritana Jesús no le corrió a Pilato No le corrió a Judas No le corrió a Pedro Pero cuando a él lo halagaban Él decía Ah, ah Yo no hago nada por mí Hay uno que es más grande que yo Y cuando él hacía un milagro Que él decía Que nadie lo sepa A Jesús no le dio miedo A la samaritana coquetona A Jesús no le dio miedo No le dio pilato ni el oro Le dio miedo Los halagos de la buena gente Los halagos de la gente Que te dice Eres hombre de Dios Eres siervo de Dios Por eso Pablo Rependió a la divina Y le dijo Cállate la boca Aquí todo el mundo sabe Que yo soy un siervo Para que yo Tengo que saberlo de nuevo Levanta la mano Y adóralo Adóralo Abre la boca Y adóralo Ay, 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 ay Alguien debería Adorar la vía Esto la vía ¿Sabe? Todo el mundo Respetaba al tartamudo Al gaguito Como yo le digo Moisés ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él Automáticamente Lo santificó a Dios del pueblo Por causa del pueblo Se bañó Por causa del pueblo Impidió alabanza Porque el pueblo Comenzó a gritarle hambre Y él Olvidó la voz de Dios Cuando Dios le dijo Háblale Y cuando Moisés Automáticamente Entiende esto Por la queja del pueblo Agarró la bar Y le entró a batazo A la piedra Y Dios le dijo No me santificaste Delante del pueblo Ahora todo el mundo Va a creer Que eres tú Que le va a agua al pueblo Cuando ellos tengan sed Como ellos te vieron a ti Con tu varita mágica Te espándole a la piedra Y que salió agua Ellos ahora No me van a ver a mí Cuando ellos tengan sed Van a buscar a Moisés Y a su palito mágico Para que le vea agua Entonces tú no me santificaste Y como tú eres Dios Ahora yo te dejo en mi lugar Pero no vente en la tierra prometida Acuérdate que cuando tú comenzaste Yo te dije Quita la sandalia de tu pie La biología dice Que el cuerpo está totalmente derecho Cuando se está del calzo Entonces Dios Lo que le está diciendo a Moisés Es Camíname derecho Quita los calzados Ándame fino Ándame derecho Gloria a Dios ¿Sabes? Oh gloria a papá Automáticamente Moisés se lo voló Y él le dice Tú llegaste hasta aquí Yo voy Hoy me he escogido uno Que estaba cerca de ti Uno que sabe cómo te trabaja Uno que conoce Ves planes Uno que sabe cómo se le habla al pueblo El que tu mano derecha Tu amiguito Josué El muchachito guapo El sangriento ese te va a sustituir Vete Levantale la mano delante del pueblo Porque hoy me he escogido Hay gente que a veces Tú lo ves pegado del hombre de Dios A veces tú lo ves pegado de la mujer de Dios Y gente comienza a criticarte Vete la manda Trave tibes Porque tibes en el predicador Vete la manda Trave Luciana Le pasó famoso Vete la manda Trave Fulano Va buscando cámaras Te voy a decir la verdad Si ese hombre tiene a Dios Le vamos a caer atrás Aunque tú te explote Aunque tú te revierte Aunque tú te muera Le vamos a caer atrás Que tú quieres que le caigamos atrás A los leprosos A los que hablan mentiras A los fornitarios Pablo Vigo Con eso no me junte Con eso no coma A eso no lo reciba En la casa Ay, 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 ay Si quiere que me llame Limpia Polvo Lame Bota Limpia Sato Pero si yo lo vea Cuando él se ha quitado Una doble porción De su espíritu Ven, levántala Adóralo, adóralo, adóralo Le levanta la mano Mira Este es el muchacho Que Dios escogió Ese muchachito Bueno, pelea con él Fue Dios que dijo No, yo no sé eso Dios lo escogió Y él es el muchacho Josué Estaba alabanza Al nombre de Jesús Como todos nosotros En el primer mensaje Temblando Cuando ve ese enorme pueblo Esa enorme nación Moisés está temblando Josué está temblando Y se para y le dice Ya Moisés no está con nosotros Y yo quiero que Como ustedes obedecieron a Moisés Me obedecan a mí También Separaron los ancianos Que estaban sentados Así como ustedes Mayormente 24 ancianos Alabanza al nombre de Jesús En las tribus De los hijos de Israel Sentados En los tronos Para establecer Y ayudar a Moisés Y el buberio Separaron todos Ahora Cuando él dijo Obedezcame a mí Como ustedes Obedecieron a Moisés Los ancianos de Israel Separaron Y enfocaron a Josué Y le dijeron Te vamos a obedecer a ti Como obedecimos a Moisés En todo lo que tú nos mandes Te vamos a obedecer Solamente te vamos a pedir una cosa Que el Dios que tuvo con Moisés Sea tu Dios Que el Dios que tuvo con Moisés Sea tu Dios Gloria a papá Hay gente que no le vamos a caer atrás Porque ya Jehová no es su Dios Ya Dios no es su Dios Han negociado los altares Han negociado Aleluya Los centros de adoración a Dios Por causa de demonios Por adoración a los atamales Han seguido el lucro de Barajal Y por eso No vamos a seguir pastores recasados No vamos a seguir pastores mundanos Pastores divisionistas No lo vamos a seguir Pantores de Nayana Que traen disensión Nos vamos a separar No nos vamos a juntar Nayana Yo siento candela Levanta la pastaya Que Dios va hacia tu Dios Quieren ver que en ese movimiento Que Jehová Sea tu Dios Levanta la mano Y adóralo Adóralo, adóralo, adóralo Aleluya El movimiento no puede respaldar gente Que no guarden la botrina Tocando más sal Porque hay gente que cuando viene para acá Es que se pone la falda larga Hay gente que cuando viene para acá es que se guarda Y nosotros no tenemos tal costumbre Hay que ser santo En toda vuestra manera de vivir En el trabajo En la escuela En el liceo En el negocio Hay gente que ya no puede adorar Es contigo Él dice eso por mí ¿Por quién más? Es por ti mismo Levanta la mano Y adóralo Ay, 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 ay Hay gente que no puede adorar a Dios Porque estamos buscando aquí los que son de Dios La gente demasiado Le estamos pagando a nosotros el precio a Dios Para que venga un cualquiera A pararse en los altares Pastores que ya no son de Dios Porque han negociado los altares Tienen una hermana bautizada cuatro años Y alguien ya se está bautizada cuatro años No le dan el púlpito porque no está bautizado Pero viene un síndico Le ofrece 500 500 blogs Y 300 sillas Y le dan el altar Al honorable síndico El honorable síndico Si quiere coger los altares Que se convierta Que tome cinco meses de doctrina Que espere su turno al sentado Y después le damos los altares Cualquiera que convence La iglesia por político En los altares Automáticamente Hay que darle media vuelta Y decir Ya Dios va A no estudió Anda ligando las cosas de afuera Con lo vía dentro Y esto aquí Hay gente que no puede adorar Parece que debía unos cuantos políticos aquí Levanta la mano y adóralo Alábalo 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 Ay, 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 ay A gente cuando que tiene miedo Pero Alábalo 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 Nasa Gente que son parciales Con todo son buenos Con todo están aquí Automáticamente Nosotros tenemos que tener cuidado Con las iglesias Cuidados con todo lo que se leen en los altares Cuidados a todos los que se invitan Automáticamente Yo no soy de este movimiento Pero soy del cuerpo de Cristo Y me parece que ustedes En el cuerpo de Cristo Pueden ser un dedo Una mano Lo que sea que ustedes sean Yo sé, estoy seguro Que la cabeza no son Pero después son cualquier cosa Son un brazo Un pie Una uña Son algo en el cuerpo de Cristo Y cada vez que yo veo En una iglesia Aleluya Un predicador raro Automáticamente le tiro Al que me invito Lo digo Esa no es una doctrina Alábalo 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 Porque no me importa Ni que se ponga guapo Fulano o fulana Yo no estoy llamado a eso A mí me dijeron A veces ustedes creen Que yo soy una mala persona Tú eres compartido conmigo Sabes que en mi cara es así Pero yo cuando hablo con alguien Yo soy Aleluya Muy normal como cualquier persona Lo que pasa es que me Me almaron Yo no soy de un tanto humano Estoy hecho de alguno material En el cuerpo En la cabeza En el cerebro ¿Cómo así? Eso está en Ezequiel capítulo 3 Verso 3 Pues dicen He hecho tu frente fuerte Contra la frente de ellos Y más fuerte que diamante Como el pedestal lo he hecho Y ellos no te van a querer oír Habla mis palabras Escuchen No dejen de escuchar Yo no tengo que ver Y en aleluya sea Si ustedes son mis hermanos Yo voy a pelear por cualquiera Que tenga Dios adentro Señor y a papá Hay gente que no puede adorar Quítame la cara Alábalo si puede Alábalo Alguien está aquí todavía Porque hay que velar Por la salud espiritual Hay que velar Por la salud Por un legado Que ha mantenido El pueblo de Cristo Como gente de Dios Como gente Aleluya Honorable Y gente Que ha defendido Y se ha guardado Alabanza Al nombre de Jesús Yo recuerdo Que cuando fui a sacar La licencia Aleluya El seguro Del aguado Cuando voy a sacarlo El seguro cuesta Como 60 mil pesos Y cuando voy a sacarlo Que me preguntan La edad Yo le digo Tengo Acabo de cumplir 23 años En ese entonces Tenía 22 Le digo Tengo 22 años Cuando le digo eso Ellos me dicen Bueno Con la poca edad Que tú tienes Gloria a Dios Nosotros tenemos Que subir el seguro 17 mil pesos más Y yo le digo ¿Cómo así? ¿Cómo que? Porque yo tengo Poca edad Van a subir el seguro A 17 mil pesos más Ellos me dicen Son políticas De la empresa A gente mayora De 35 años No se ve 30 Y nosotros se lo dejamos Normal por la jovencita Como ustedes no Automáticamente no Tenemos que subir el seguro Yo cuando veo eso Pregunto ¿Y por qué? El pastor Que anda conmigo Me dice Lo que pasa Es que la mayoría De los choques Son de jóvenes Entonces ellos Están asegurando Su empresa Ellos saben Que ustedes Chocan más rápido Que yo Y yo le digo ¿Y por qué eso? El pastor me dice Lo que pasa Es que los jóvenes Son muy acelerados Oh gloria a Dios Yo no sé cuánto Pueden entender Por aquí Entonces hay jóvenes En el evangelio Que hay que subirle La tarifa Hay que subirle El seguro Hay que subirle Las invitaciones Hay que subirle Esto porque Porque están muy acelerados Aceleran demasiado Se las quieren Es muy rápido Les falta El respeto A los hombres A las mujeres de Dios Están demasiado acelerados Y creen Que están defendiendo La doctrina Jóvenes Parqueanme las guaguas Que me voy Corre Alámalos Alguien me está aquí Todavía A su nombre Santo Amén Por eso Es que Estamos llamados En mi iglesia Cuando no había culto Los jóvenes En los lunes No íbamos a hacer oraciones A la iglesia No había culto En vez de estar haciendo Una dominada Una empaquetada Con chuleta Vuelto a los días Que siempre caí Un receso Nos íbamos a la iglesia A orar Los días Que eran días de fiesta Que la gente Era la iglesia Estábamos nosotros Y andando allá ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos Que había algo De parte de Dios Que había que buscar Hay gente Hay gente Que Dios le ha prohibido Cosas personales A ellos Y ellos dicen ¿Y por qué tú me prohíbes Tanto a mí? Lo que pasa es que Tú le dijiste a Dios Algo que nadie le dijo Sálvame conocer Y cuando alguien Caixa Cuando alguien Le dice Algo que sea Dios te va a prohibir Cosas a ti Que no le prohíbe a nadie Dios te va a prohibir Cosas a ti Que no se le prohíbe a nadie ¿Por qué? Porque tú se lo dijiste a él Y como tú se lo dijiste Él no va a tener en cuenta Entonces Hay gente Que Dios le va a prohibir Cosas Que no se le prohíbe a nadie Hay gente Que Dios le ha prohibido El partido Sin embargo Hay gente que lo usa Hay gente Que Dios le ha prohibido Usar ciertas zapatillas Pero hay gente Que la usa Hay gente Que Dios le ha prohibido Siento peinado Pero hay otro que lo usa No sé Si alguien me entiende A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre de Cristo Josué está en su estado En su estado Aleluya En presidencia Como ganador Como electo Escogido por Dios No por votación Almanza el nombre de Jesús No por papelito Como hacen algunos Vamos a coger lo libre Es más bueno Coger lo libre Y así Cada quien vota Por el de su coro Si ganamos Almanza el nombre de Jesús Una guerrera Para que voten por ella Todos los que están con ella Van a votar por ella Y luego Me escogió Dios El líder Debió orar al Señor Y dijo Dios me dijo Hasta que Dios le hable No hay otro nuevo presidente Tiene Dios que hablarlo Y escogerlo Porque esto no es por carita Esto no es por lo que tú hagas Esto no es por rectitud O por dominio en el escenario Esto aquí con el que Dios Va a hacer a coja Con el que Dios va a diga Esto es mi suerte Almanza el cielo Josué Josué Ve a una tierra Que le llaman La tierra de Jai Y la vez que está allá Manda a los espías Anote esto Esto se llama experiencia Él manda a los espías Acuérdese que Moisés Mandó a los espías Y cuando el mojito Mandó a los espías Hubieron días Que vinieron endemoniados Enmierdados Encombaldados Algunas vinieron Con temor Diciendo Mira Hay unos gigantes Tan grandes ahí Que nadie va a poder Con ellos Nosotros somos como Langotas Delante de ellos Porque hay gente Que exagera todo Aleluya Siempre pone de más Tú le cuentas una cosa Y ellos lo ponen más grande ¡Exagerar! Eso es pecado Porque es de más Eso es pecado ¡Hombre! ¡No me ve Cristo! Tú le cuentas una cosa así Y ellos lo ponen grande ¡Eh! Cristina Te ponen una regala El chisme Están a punto de cortar Porque no ponen recalga Cuando hay un chisme Ponen una recalga Para los cientos Más de 250 puntos De la regala ¡Órale! Eso es el Nazaret ¿Eh? Y te dicen Mira Te llamo ahora Tengo algo que contar ¡Ay! ¡No! ¡No! Cuando a alguien le dicen así Se pone nervioso Se pone Pero dime ¿Qué es? No, dímelo ahora ¿Cuándo lo veamos? ¿Cuándo lo vemos? ¿Eh? Estoy fregando Pero si hago Dime cuándo lo vemos Que te cojo para allá No, diputado A su nombre Y todo en vallá Entonces Ponen una cosa grande Para darle emoción a la historia Hacen lo que hacen mucho Predicadores Date un testimonio aquí Y tú sientes a Dios Y después tú lo oyes Que lo ganas en otro lado Y tienen otra palabra Tienen otra parte añadida Entonces Ponen acá Pueden el testimonio Y yo lo he escuchado ¿Y por qué ahora Tiene una parte de más? Porque hay predicadores Habladores Que le gusta Para que tú vances Para que tú digas menos Para que tú Vieras A su nombre Cambian la historia Cambian todo Y tú automáticamente Crees que es así Pero no es así Este muchacho lo llama Y él ve Que de los voces que mandan Hay días que vienen Totalmente negados Siendo no Para allá no podemos ir Allá hay unos gigantes Que vean de bellos Nosotros somos como las gotas Además esa ciudad Tiene aleluya Está resguardada Tiene una fortaleza Poderosa Si nosotros vamos para allá No podemos Que automáticamente Tiene unos muros Que nadie puede derribar Si nosotros vamos para allá Vamos a morir todos Vamos a morir todos Pero venía un muchachito De 23 años Llamado Josué Y un anciano De 40 años Un hombre digamos Llamado Josué Y calé Le dijeron Mira Lo que dicen estos habladores La mitad es verdad Hay hombres grandes Hay hombre fuerte Pero yo no sé Si tú te acuerdas Que Jehová te dijo Que tú no peleas con tus fuerzas Jehová es mi fortaleza Y yo voy a la vida Y a esos gigantes Nos los vamos a comer como pan A su nombre A su nombre A su nombre A esos gigantes Nos los vamos a comer como pan Automáticamente Como Josué Es tu experiencia Por eso Es que la mayoría De los que son primeros presidentes Cometen errores Que el que viene a plano suplente Enseña Aprendan de los errores De otros Como ven que te hizo eso mal No lo hacen Josué Como Dios que Moisés Mandó 12 Y vinieron 10 Negados Él mandó dos Le digo Yo no voy a mandar 12 Para que vengan 10 Revoqueados Mejor mando dos Como los que vinieron Que tengan la facultad De ver lo que sea Y de entrar a otros Y decir Ahora es que esto está bueno Ahora es que esto está bueno Para pelear Ahora es que el 30 Escucha bien que voy a atacar al diablo con esto Le voy a su mollo en la sien Con esto que voy a decir en el nombre de Jesús ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será que le voy a su mollo en la sien al diablo? Si a usted no le gusta algo Pongámosme a mí como ejemplo Si a usted no le gusta el mensaje No te gustó a ti Tú no tienes que reunirte Con dos más A decir ¿Y ese predicador cómo tú lo viste? ¿Te gustó? Porque son A mí ya hacen daño Son los que dañan El tomate de la causa A mí a nosotros Entonces hay gente que tiene que saber Si a ti no te gustó algo Porque no te gustó a ti Si a ti no te ha ganado algo No te ha ganado a mí A su nombre 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 ¿Sabes por qué? Porque hay hermanos Automáticamente cañan a otro Si a mí no te gustó algo Pues no te gustó a ti No te voy a decir que a mí no me guste A mí me gustó Pero como tú me estás gustando Automáticamente no me gusta Tú lo que tienes que automáticamente Quédate callado Si no te gusta Cómo faltarle negociar Tú no tienes que reunir así Con lo que hacemos A decir Pero estamos cañerosos de Canadá A eso no he cantado a mí 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 No sé cuántas veces están aquí Con la vida Con la vida Con la vida ¿Qué pasa? Queridos Hernán Tenemos que tener estos pendientes No podemos poner a otro No podemos poner a otro en libertad No podemos Alguien a quemar a otro Para nuestro terreno Hay gente que no puede Empowerse en el rato De Dios Porque siempre me llamo esto ¿Cuál es más fuerte? ¿De un tiburón o un hombre? Gloria a Dios ¿Alguno dirán de tiburón? Gloria a Dios ¿Otro dirán de hombre? ¿Cuánto dice que el hombre? Gloria a Dios ¿Qué pasa si el tiburón? Pero ¿verdad? Ahora yo te digo Te pende Porque si tú saques el tiburón para la salva Hasta con un cuchillo de mesa No la bajo Cuánto que está aquí con los días Pero si afíjate el tiburón para la salva De los tiburones No hay nadie que cambiar nada A su nombre Ahora tienen su terreno ¿Aven? A la gente que el de ojos Viene en la tierra Pero nuestros podridos Viene en la salva ¿A quién está aquí con la sangre? hay gente que el diablo quiere llevarlo a su terreno por eso cuando el diablo venía a atentar a Jesús que nos cayó con hambre, venía con comida el Espíritu lo vio peligro y llevó a Jesús al Espíritu y le dijo ven pereja aquí, aquí es que nosotros se vamos a pelear, aquí es que nosotros peleamos aquí es que nosotros entrenamos a nuestros hombres, por eso hay gente que hace que le den una prueba, Dios primero tiene que le alquete a él, su nombre yo estoy pensando como solté el micrófono a su nombre 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 ya estoy acabando, a la base al nombre de Jesús cuando yo digo así me falta media hora ¿cuántos están aquí todavía? a su nombre a su nombre a su nombre automáticamente mandan los Espíritu ellos suben a la tierra de Han y cuando llegan a la tierra de Han automáticamente allá en la tierra de Han ellos ven que hay como tres mil como tres mil quinientos hombres y ellos van a espiar la tierra y bajan donde Josué le dicen Josué hay tres mil a tres mil quinientos hombres nosotros tenemos que ir para allá y acabarlo sabe que le dice Josué como un inexperto o un experto en la materia le dice bueno pues suban aleluya tres mil de los de nosotros suban cuatro mil nada más suban diez mil para asegurarlo a la base al nombre de Jesús ellos eran no, ellos eran diez mil hallaron diez mil en la tierra y ellos le dicen bueno pues suban diez mil suban dos seis mil para pelear con ellos el comandante el espina que fue le dijo no Josué espérate hay algo que tienen que saber nosotros no peleamos en parte nunca aleluya ellos son diez mil para nosotros son diez mil para todos nosotros pero nosotros no peleamos así te dice Josué pero como así yo soy un hombre de guerra yo soy loco de espada yo sé de eso entonces si ellos son diez mil tienen que subir por lo menos a once mil de nosotros para poder llevar la victoria y tener posibilidad de ganar el comandante del ejército le dice no miren yo serví yo serví con Moisés mucho tiempo y nosotros no quiero faltar el respeto a mi comandante Josué pero nosotros hemos peleado con ciento cincuenta mil hombres hemos peleado con ciento sesenta mil hombres hemos peleado con ciento ochenta mil hombres y sabe que nosotros nunca hemos subido con todo el pueblo siempre subimos un puñito le pregunta por qué porque si nosotros peleamos con ciento cincuenta mil hombres y le ganamos pa' diez mil hombres no tenemos que subir to' dame tres mil hombres y esto es contra mi te voy a debotear que son diez mil no lo saben a na' haz un lonto oiga por eso es que hay gente que aquí no puede rellar empate hay gente que aquí no puede ver y que no porque el punto no hay que pensar hay que hacer guerra hay que atacar Josué dijo una palabra que nunca lo olvido un número nuestro perseguirá mil hombres y dos número nuestro perseguirá diez mil alguien está aquí todavía entonces me ha tocado ver gente con miedo a una hechicera que vive a través de su casa gente con miedo a una fiesta de ganar gente con miedo a una fiesta de paro sabe que yo quiero decir a ti hay que tener cuidado gloria a Dios porque nosotros no podemos creer que Dios es poca cosa hay que echar el pleto con lo que sea que lo está enfrentando hay evangélicos con miedo de que van a altar con miedo de que van a un resguardo ¿qué? que hay un endemonio y el venta para atrás respéndelo no, yo tengo que esperar que Dios me mande yo te pregunto pedazo de amigo mío ay ¿cuantas veces Dios te va mandar? ¿Para que te dieron contestar Dios serpiente y escorpión y todos fuerzas hay que necessarily carga que te lo lleven y todas fuerzas together gloria a Dios a su nombre porque hay gente que tienen la autoridad y saben que ellos dicen a no cuando Dios me mande pero te dieron contestar Dio la serpiente y escorpión y todas fuerzas del mal amén Allá hay un brujo que le llaman BLEO y bajaron para la casita siempre. Y allá en San Luis hay otro muchacho que es loco. Y cuando en la calle va a bajar, ese loco soy yo por cierto. Y cuando en la calle va a bajar, me llama a su nombre. Cuando en la calle va a bajar, yo se lo dije, le mandé a decir con los músicos, díganle a BLEO que si vuelve a bajar a la casita, tanto tú aquí, va a haber ese problema. Que salga el suelo, que salga el suelo. Que salga el suelo, que salga el suelo, que salga el suelo, que salga el suelo. Yo voy a salir con una arma poderosa que yo tengo. Fui al dolmado y compré cinco pesuetizas, me dieron dos. Le dije, si BLEO baja pa' acá con esta bautiza, nos matamos. ¡Han caído hasta ahí! Que tal vez no conoce niveles de guerra espiritual, pero hay gente aquí que sabe lo que es un pleito con el diablo. ¡Han caído hasta ahí! Le mandé a decir con un músico que estudió conmigo. Le dije, dile a ver que si vas a bajar a la casita, le vamos a demostrar por qué en el cielo me llaman patrullero. ¡Aleluya! Salí y compré, aleluya, dos tizas. Cuando le dije, mira, si él baja, dígale con esta bautiza, lo voy a detener. Hice una rata, en el trato de San Luis. C Constantly! Volte a Dios! Volte a Dios! Volte a Dios! Olte a Dios! Olte a Dios! Mónica y ap машete! Cuando le hice la raya ahí, le dije, mira, guarden eso ahí, Si él pasa, eso de ahí va a haber sangre. Ellos andan con machete, envuelven sangre. Ellos desajan, ellos comen vidrio. ¿Y saben qué yo hago? Yo le doy al nombre de Jesús. Yo no hago nada de eso. Bueno, aunque ando en la carne, no milito según la carne. Las armas en plan milicia no son carnales. Son lo de Dios, se servió. Pero yo le doy a la cabeza. ¿Saben? ¡Vuelve Dios! ¡Vuelve Dios! Si tú supieras el poder que hay en esa mano, Uanda, te dramacuándose. Acuérdate que no remendo a sal, que esa mano tuya, te dijeron no la pongas con ligereza. Porque hay problemas cuando tú activas eso. Naysa, yo he visto muchas mujeres aquí. He visto muchas mujeres que los que yo he estado predicando han estado moviendo la mano. Yo la de coquieta. Yo digo, no me agarre a nadie. Porque hay gente que cuando mueve su mano, no es para que tú lo veas en la tierra. Es dando órdenes en el mundo espiritual. No, Naysa, no conden fuerza. Nesclay, déjala arriba ahí. Hay gente, Uanda, que cuando siente a Dios, se le prenden dos cosas en candela. Y ellos sienten el caliente. La mano y la cabeza. Humay, San. Y cuando no actúan. Cuando ellos sienten eso, es porque automáticamente hay un ataque y hay un contraataque. Por eso yo te digo, cuando están enfermos, te dijeron pongan la mano sobre ellos. Hay gobernantes. No, 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 no Él no será igual, a su nombre Lo que pasa es que hay palabras que a veces se activan en medio del culto Y hubieron tres personas que dijeron aquí no somos eléctricos Y a veces los demonios tienen que probar y Dios tienen que probar a ver si es verdad Hemos pasado la prueba, levanta la mano y adóralo A su nombre, nombre de Cristo Dámelo un poquito de volumen, gloria al nombre de Jesús Cuando Leo escucha esto, él intenta, aleluya, da la vuelta Y yo lo vi, alabanza al nombre de Jesús de Nazaret Él habló una lengua demoníaca Y cuando habló esa lengua demoníaca Se le pusieron como siete gente alrededor de ellos ¿Sabe qué pasó? Automáticamente, gloria al nombre de Jesús de Nazaret La gente no lo sabe, gloria a Dios Pero se lo voy a decir, aleluya Déjamelo ahí Roberto, gloria a Dios Alabanza, hay algo que usted no lo sabe Yo ando con un ejército porque tengo problemas en muchas provincias Hay gente que no ha ido a Asua pero tienen enemigo en Asua Hay gente que no ha ido a muchos lugares pero tienen enemigo ¿Por qué? Porque cuando ellos reprenden Hay demonios que son enviados de otra tierra Y de otra legión Y cuando ellos le hacen la guerra Ellos automáticamente son golpeados Son derribados y son avergonzados Entonces comienzan a tenerle odio a tal de personas Por tal lo que hicieron Alguien está aquí todavía Alabanza al hombre de Jesús de Nazaret Así como Bleo se puso Le estableció una palabra Y le di que yo soy, aleluya El comandante de San Luis Para ustedes bajar para acá Van a tener que degradarme o sacarme de aquí Pero mientras yo gobierne en San Luis la casita Para acá ustedes no bajan Hasta la fecha Bleo no ha bajado para allá Viene gagá Tiene niveles espirituales Pero hay un hombre ahí Con tanque de guerra preparado Con nave de guerra en los cielos Diciendo un paso adelante Y no lo cuenta Alábalo A su nombre Nombre de Cristo Se lo lleva Le dice bueno Tres mil Le dice el hombre Si Nosotros sabemos pelear con todos Mande tres mil Lo sube Le dice está bien Tres mil hombres Vaya Suben tres mil hombres A pelear con diez mil A su nombre Nombre de Cristo Suben tres mil hombres A pelear con diez mil Cuando suben estos tres mil Aleluya Hombre Automáticamente Como media hora después Josué ve el corre Corre Que viene bajando Y cuando ve el corre Corre Todos los soldados Corriendo para acá Dice Josué Wow Pues esa gente son rápida Ya lo matan Ya lo acaban Wow Terrible Y viene el comandante De nuevo donde Josué Le dice Ey A su nombre Nombre de Cristo Viene el comandante Y le dice una palabra Le dice Josué Hay que ir Que pasó Matan Treinta y seis Y tuvimos que embalar Josué se asusta Se pone acá Pues tú me dijiste que Tres mil hombres de ustedes Eran demasiado para diez mil De los de ellos No sé que está pasando Esto nunca había pasado Nosotros hemos peleado Con ciento cincuenta mil hombres Y hay algo Que pasó Gloria al nombre de Jesús Y tuvimos que correr Guardamos la espada Nos viene una carrera Y viene todo el mundo por ahí Y Josué Tú estás en problema ¿Por qué yo estoy en problema? Con Moisés Nunca Nadie Se lo mataron ¿Cómo así? No Veníamos con brazos heridos Veníamos con lanzas a atravesar Pero no venía gente muerta así Y treinta y seis En un ratico Tú esa familia Venga a venir a decirte ahora Que Dios no está contigo Josué Entró en nervios En su primera Una de sus primeras batallas Y perdió Entonces Va donde Dios Hace un hoyo en la tierra Cuando hace un hoyo Comienza a cavar Y cuando el cava Mete la cabeza En el hoyo Se tira a la tierra Que cavó Y Dios está aquí mirando Y le dice Josué ¿Qué es lo que está haciendo muchacho? Josué haciendo un hoyo Con miedo Un hoyo Mete la cabeza en el hoyo Se tira a la tierra arriba Y Dios mirándolo Josué ¿Qué hace? Viene él Como que él es guapo ¿Por qué? ¿Por qué tú me haces eso? Tú me dijiste Que tú ibas a estar conmigo Que yo iba a proveer Todas las cosas que yo emprenda Que nadie iba a poder Hacerme frente En todos los días de mi vida Y que tú ibas a estar conmigo Y yo en mi primera batalla Viene y me matan 36 Y ahora el pueblo viene Contra mí todo ¿Por qué tú me engañas? Diciendo que tú vas a mi Dios Tú dices ¡Eh! Bájenme la voz Usted es loco Bájenme la voz Que Dios le dijo Bájenme la voz A su nombre Dios le dijo Bájenme la voz Que aquí nadie es loco Bájenme esa voz Usted es loco ¿Eh? ¿Qué hay yo le dije a usted? Yo tengo compromiso Con los que yo dije No con los que usted le dio La jala Me entendemos El frete ¿Qué loco es? Gloria a Dios Y está ahí Barón Dios no habla así Ah, porque tú no lo conoces Adiós 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 Después del culto Te voy a enseñar Una cuanta cita A ver Dios Para que tú veas Cómo él habla A su nombre Bájenme la voz Yo tengo compromiso Con los que yo dije No con los que usted Quiere entender Yo le dije a usted Que yo iba a estar contigo Todos los días Y que te iba a defender Pero yo te vi norma Te dije Te dije Lo primero que te dije Fue lo que le dije a Moisés No te apartes de mi ley Ni a izquierda Ni a derecha Te dije Camíname por la rata Te dije Camíname por la línea Te dije otra cosa más Te mando a un pueblo idólatra Yo lo sé Ahí se pone un piano Mollan tocando el piano Y Dios hablando triste Dice ¿Por qué ustedes son así? Porque en todas las guerras De ustedes Yo le doy el botín En todos los pleitos Que ustedes echan Yo le dejo Que se lleven la vaca Que se lleven los bueyes Que se lleven el dinero Que se lleven el oro La plata Si yo le digo hoy Que no se lo lleven ¿Por qué uno de los tuyos Tiene que venir Y agarrar Y llevar sus botines Conmigo ¿Cómo que yo concielo? A su nombre Dios le estaba diciendo Josué Antes de tú venir a discutirme a mí Revísate Mira a ver si lo que Yo te dije Lo cumpliste Yo le dije Que ese pueblo tuyo Que no tocara nada De ese pueblo Porque son pueblo idólatra Y han tocado A tema Le pusieron la mano A algo de eso Le dice Dios Ahora Me va a preguntar Ahora ¿Eh? Santifica al pueblo Dile que yo no tengo Lique con lo de afuera Dile que yo soy Y que hago Mis propias leyes Y digo como yo quiero Y hago como yo quiero ¿Cuántos que están aquí? Amén Ah Sale de ahí Josué asustado ¿Está bien? Disculpen el tema A ver por favor Llega donde el pueblo Reunión Vayan acá Estos tres se embalaron De más tenemos los que se embalaron Ahí está ¿Qué pasó? Nos mataron 36 Esa gente parecía en leones Estaban guapos Estaban sangrientos Las flechas las esquivaban Un solo peleaba con tres Venos nuestros Mira No embalaron Josué mira al comandante Dice que tú estás hablando mucho Tú no dijiste que a mí Que a ustedes le matan Cuatro Porque aquí siempre lo que más Hablamos con la cobalta A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Viene Josué Josué le dice algo ¿Cuántos están aquí? Josué dice suelta una palabra A su nombre Josué suelta una palabra Y lo dice tal Tal como está Y dice Miren lo que vamos a hacer Tengo algo que decirle a ustedes Mis hijos Yo quiero que ustedes me digan Hubo uno de ustedes Que tocó cosas Del anatema Y yo quiero que salga Para acá Me gusta algo de Dios No me gustan estos predicadores Que huelen pecado Olfato de pecado Acá hay fornicación Dios me dice Acá hay dos jóvenes En fornicación Y este lado Enchuleadera Yo lo he visto Dios no habla así Dios te manda Que ve el mensaje Deben salir Porque deben Arrepentirse Y tomar disciplina Si ellos no salen Josué Que yo sé que no van a salir Su nombre es Acán Dios te dijo Que hay fornicación Sácalo Y lo vamos a dejar en disciplina Esta misma tarde Dios te dijo Que están en pecado Sepáralo Y vamos a hablar con Luciana Para que le metas Tres meses en disciplina Porque Dios no va a decir Que hay fornicación Y lo van a dejar así Adivinando Porque tú sabes Que hay uno cuento Carlales Así no Venga con palabras Para que no ponga El pueblo a pecar Diciendo Yo tengo un par de días Viendo a ese junto con esa Y lo vi que iban Los dueños Un motor Después del culto Y lo hallé En el pica pollo Moreno Allá adelante Eso fue tan raro No ponga El pueblo a pecar Si Dios le dijo Diga quien es Y se acabó Y Josué le dice Miren yo sé quien es Yo estoy llamando Pero Dios me dijo ya Y viene y le dice Algo que yo cuando Él lo llamase Yo digo Lo perdonó Acán Hijo mío Levanta tu mano Y glorifica a Dios Ven pasa por aquí Que eres tú Dije yo Oh Lo va a perdonar Mira con cuánto amor Lo está llamando Acán Hijo mío Pasa por aquí Ven Ven Eso es como cuando Los pastores dicen El culto estaba muy bueno Los jóvenes tenemos Cinco minutos Después del culto Acán Hijo mío Ven pasa Y viene él Como que Como que lo van a perdonar Y sale Y sale ahí Si Mire Yo fui yo Yo me dejé llevar Me sentí tentado Le dice Está bien hijo mío Tranquilo Que tú tomate Mire yo Vicié un ciclo de plata Y yo vi Un manto Babilónico Y un lingote de oro Y lo tomé Le dice Está bien mi hijo Está bien Y donde tú tienes eso Yo lo enterré Abajo de mi De mi túnica Hice un oye Párense no Muérense rápido Vayan allá Vayan allá Se entierren eso Sáquenlo para afuera Y cámenlo ¿Qué pasó? Está muy tranquilo No Lo que pasa es que Cuando el líder sabe Dónde está el problema Rápido Lo ataca Rápido Rápido Porque mientras eso esté ahí No habrá victoria En el campamento Mientras eso esté ahí Y lo más bien No estará con su pueblo Levanten la mano Y amor y adiós Si pueden Fueron Y lo sacaron Cuando lo sacan Que lo van a quemar por ahí Le dicen Ah por cierto Quemen acá Con su ligote Ay porque a mí Yo me arrepentí Yo me Si tú te arrepentiste Y los 36 Que se murieron por tu culpa Ay Pero yo pedí perdón Y yo dije Y los 36 Que mataron Por tu desobedecer La palabra de Dios ¿Cuánta gente tentado Por un bendito manto? ¿Eh? Por un bendito vestido Por una bendita falda Tú la ves ahora Que lo que parecen Es pecaíto Apretadita Gloria a Dios Con la falda larga Pero apretada Gloria a Dios Tú el que sienta Beseo de fornicación De la cibia contigo A él lo vamos a consumir Pero después Atraba tú Levanta la mano Y adóralo Que le vamos a Bascander Alá ¿A quién te lo puede adorar ya? Te metiste en miedo ahora ¿Eh? Tentado por un vestido De allá afuera Por un vestido De Jericó Alabanza el nombre De Jesús Benazare Mire Yo duermo así mismo Sin el chaleco Así mismo Con mi ropa larga Mi ropa ancha ¿Sabes? Trabajé en un supermercado ¿Sabes? Con ropa larga Y ancha Me muevo Aleluya Estaba en Vicente Noble Yo cuando estoy de misión No salgo del cuarto Vamos a llegar aquí Llegamos a una posa Donde nada más hay cristianos Le digo no quiero ir Me dijeron vamos Me voy a ir Yo veo que todo el mundo Se está poniendo Su falda jean Su falda con rajado Su falda sirena Para que nadan debajo de las aguas A su nombre Nombre de Cristo ¿Eh? Y yo la veo que se están moviendo Y de repente me dicen ¿Tú no traes una ropa Para bañarte? Yo claro Déjame ponérmela ahora Voy doy la vuelta Saco un perfume Me lo echo Y vuelvo y salgo Le digo Pues tú tienes la misma ropa Este es mi traje de baño Este es mi traje de salir Mi traje de bañarme Mi traje de dormir Este es mi pijama Hay gente que no puede adorar Si tú quieres no adores Pues yo sé lo que estoy hablando aquí Oh Gloria Este es mi traje para todo Para bañarme Para comer Para dormir Este es mi traje Alábalo No pasan en Poloche El altar Y porque ustedes conchan en Poloche Él está diciendo eso por mí ¿Y por quién tú crees que es? ¿Es por ti mismo? ¿Es por ti mismo? ¿Eh? Porque si no se puede pasar al altar Entonces no se puede Estar ni allá afuera Alguien está aquí todavía Alguien Ustedes mujeres Que estos caballeros Quieren decir nada Dale la gloria a papá Si puede Ah no En Polochecito Porque Ellos son los gutanines ¿Sabes? Yo no enseño Ni esto aquí Mío Nunca ¿Por qué? Porque una bandida Una sierva Primahermana de Jezabel Y Hermana de Anaís a pie Un día me ve ¿Sabes? Mi brazo Mi brazo Aleluya Siempre tengo las venas afuera Si tal Gloria al nombre de Jesús Muy alterada Y yo antes era muy atlético A causa de la academia Cuando iba para la academia Alabanza al nombre de Jesús Benazaret Daba mil pechadas Mira dominales Corría con pesas que en los pies Con pesas que en los brazos Corría Aleluya 16 kilómetros Estaba preparado para todo ¿Sabes qué hacía? El cuerpo Se me definió con rayas Por todos los lados Sin 0% Grasa Alabanza al nombre de Jesús Y yo tenía las venas Entonces Yo era bateríita Era guirita Era tamborita Era con guita Menos bajita Gloria al nombre de Jesús Benazaret A su nombre Gloria a Dios A su nombre Y cuando voy a tocar Automáticamente Comencé Aleluya A comprar unos polochecitos Y unos chalequitos Y a ponérmelo ahí Para que el cuerpo se me veía Y tocaba la batería Como un rockero ¿Cuántos que están aquí todavía? Alabanza al nombre de Jesús ¿Sabes qué pasó? Un día Yo sudado Voy y saludo una sierva Dios te bendiga Guerrera Y ella se me queda Mirando la mano Y me soba la mano Y me dice Una vena Que uno tiene Que le cruza el brazo entero Más gorda que cualquiera Me dice Yo me imagino Que esa vena Se te pasea Por el cuerpo entero Y yo le digo Claro manita Igual que la culebra Que tú tienes Que te sale por los ojos Que te mete por la boca Y te hace así Te da la vuelta Y por todos lados A su nombre A su nombre Eh Mire esto Mire mi brazo Eh Yo no tengo muchos brazos Yo no tengo ni a doce de brazos Alabanza al nombre De Jesús Benazaret Entonces Yo no sabía Que una podía sentir Por la vena de un hombre Y tal vez nadie siente Pero es ella A mí me enseñó Que por causa de una sola Si a eso le hace la guerra a ella Pues esa no me vuelve a ver Los brazos jamás Y desde la fecha hasta ahora No me ha vuelto a ver los brazos Ninguna fémina Ninguna A su Hay gente que no puede hablar Si tú quieres Embárate Venga ahorita en la noche Para la conversión ¿Cuántos que están aquí todavía? Eh Pero yo lo que me asusta El líder Que si yo no tengo brazos Y estos hombres Que tienen 15 de brazos 16 de brazos Eh Que tienen el cuerpo definido Eh Ustedes ninguno son más feos que yo Pónganse como ustedes quieran Yo sé lo que predico Pablo dejó de comer picapollos Por culpa de un hermano Yo dejó de ponerme Cualquier cosa Por causa de un hermano Eh Y hay otro que dijo No el que tiene que arreglarse La que tiene que arreglarse Es tú Que te gusta Se bucilla más La atención Para el tránsito Como que tú eres amén Levanta la mano Y adora a Dios Alábalo si puede Alábalo Ahí es por la calor Que conchamos en polochés Vítase No dejes que por un polochés Le digan que El movimiento es mundano O que es iglesia mundana O que tú eres mundano Represente a Dios Que hace la zorra pequeña Atacándolo por disparate Diciendo que son mundanos Por un polochés Esa falda de goma Sáquela para afuera Yo sé que tú lo hacías Pero esta vez no será igual ¿Sí o no? ¿Cuántos están aquí todavía? 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 Mire Téngase mucho cuidado Porque aquí nadie es mazón Ni es iluminati Y usted sabe que conozco Muchos de los demonios Y conozco este asunto Usted tiene que tener cuidado Con los peinados mazones Con los peinados iluminati ¿Eh? Con los peinados que invocan La magia oscura La magia es el nombre de Jesús Evito Guerrera Con peinados tapándose un oro Un ojo ¿Eh? Viendo con la cruz de Nerón Un partido aquí en la cabeza Y dos lambillos Uno para acá Y otro para acá Forma la cruz de Nerón La cruz invertida Las caídas del Evangelio Que Cristo está muerto Y no se levantó Y en los días de invocación Lo utilizan los satanitas Y está dentro de la iglesia Guerrera Guerrera Con pajones Como el de Amara Tú sabes que Amara No se derriza Ni hace nada de eso No es porque ella quiere estar adelante Es porque ella sirve a un demonio Que le llaman Marta a las prietas Y a ese yo lo conozco Es el peinado que se hace Y yo veo sierva de Dios Con el peinado Y Amara la negra Mejor hay que decirle Amara la sierva Oh gloria a Dios Porque están dentro de la iglesia Y lo están permitiendo Como quemen nada Gente con pollinas Con peinado Buscan novios Dentro de la iglesia Gloria a Dios Inboscando demonios Si nadie puede adorar Hay dos puertas Para salir Alábelo Alábelo Oh alábelo Yo tenía una sierva De Manhattan Que estaba aquí Vino para que La llevara A par de actividades En lo que estaba aquí Duró como 15 días Y esa muchacha Wow terrible Ojalá Dios me dio Una sierva así Tenía los moños por ahí Le avanza el nombre de Jesús Y se moví Y cuando llegó Me dice que yo llegó Que la voy a buscar En el carro Esa mujer llega Con una bendita cola De caballo Como por ahí Yo me quedé así Yo digo Dios mío Es innatural Le avanza el nombre de Jesús Esos moños finos Así que se rompen Con todos esos plalos Se rompen Es por eso Que nos quedamos Con nuestros moños duros Si o no guerreras Gloria al nombre de Jesús A eso tú le puedes echar Si va el diablo Aguacero Y después Verrón Alcanzol Y eso se alaba A Dios Que no puede adorar A Dios Gloria a Dios Aquí nadie A princesita Que son guerreras Del eterno Si o no Hay un grupo Se puso guapa Es moño duro Que queremos aquí A su nombre Y me dice Ella se queda mirándome Y me dice No es malo Tener los moños así No, no, no Eso no es malo Yo siento que ¿Qué tú sientes? No, no Siento que hay algo Porque sentí que tú me miraste Ah, te mire Ah, pues sí ¿Qué hay? No No es algo Que te va a llevar pecado Ni te va a llevar el diablo Pero es algo Que hay que cuidarlo ¿Cómo así? Bueno Mi hermano El apóstol Pablo Dijo Que nada en el culto Llame la atención De nadie Ni te robe La atención de nadie Entonces Aquí las evangélicas mías No tienen mucho moño Y son cosas Y tú sabes Uno Uno de los que está acostumbrado Había un moñito Y a ver Una cosita Y entonces En el momento que tú llegas Y tú blanquita Como un papel Y llegas con esos moños Así por ahí Y que entres con el predicador Grandote Ay, gloria a Dios Todo el mundo se va a quedar mirando Entonces Es mejor que tú no llegues Con esos moños así Yo no sé cómo ella hizo eso Pero sacó un chin de moño De lo mismo Hizo Chua, 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 chua Chua Se engarró eso ahí Y dije Wow Ahora sí Guerrero Y me sorprendió La actitud de ella Porque en Manhattan No se predica eso En Manhattan No se habla de eso Es un lío Quitarle todo el derrizado Para ahora De enseñarle A que se amarre un moño Y que no llegue con esa cola Por ahí Pero ella Yo le dije Mira Pablo dijo algo Que ni los sanas doctrinas Predican mucho Ni siquiera vestidos Lujosos Y costosos compren Para que no llamen la atención Evangélica Que viene en una falda Y se pone en un edificio De tres plantas Subiendo lomas Masticando chicles Y no con la boca Oh gloria a Dios Y nadie puede decirle A su nombre Alguien está aquí todavía Oh gloria a Dios Hay que tener cuidado Con eso ¿Sabes? Gloria al nombre de Jesús Para que no se robe La atención De nadie Iba a salir Me tiran Quiero ir contigo Para que me lleve La actividad Llegamos Y se me hizo Una sielva Yo he visto Los varones del mundo Pero no en sielva Se me hace un moño Y un gallinón rizado Aquí Chuaquete 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 Le digo Móntate polla Barrón ¿Y tú tienes confianza Con esa sielva? Si ya se va a montar Mi guagua Te voy a tener confianza ¿Sí o no? Le dije Guerrera Tú no puedes Venir Y estar Imitando Toda clase De moda del mundo Porque Toda clase Y casi todas las cosas Que vienen del mundo Tienen un significado En otro país Lo cual República Dominicana Adota Y lo trae para acá Usted no sabe Lo que significa La falda con raza Mi papá me lo dijo Que está ya en Maryland Aleluya Y en Boston En los cabarese Cuando tú estás en Maryland Y hay una mujer Que tiene una falda con raza Ella lo que está diciendo Si tú me das cuarto Te enseño más para arriba Gloria al hombre De que sube Nazaret ¿Sabes? Y aquí tenemos hermanas Que le hacen un raza A la falda Porque no pueden caminar Y caminan como una pingüina Y le están diciendo En la antigüedad Cuando había ropa rasgada Era porque la mujer Era violada Entonces yo te digo Tú no ni trabajas Encabarece Ni tampoco te violaron Esos rajados No es para que tú Se los cosas Es para que tú Los termines Y abrir Gloria a Dios Ahí no pueden adorar Le adoro yo Alábalo Le adoro yo No porque como dijo Un pastor No aquí cosemos Miren ese hilo que está ahí Lo tenía así Eso es para coser la falda Le digo no No me las cosa Porque la falda Que tienen rajado Es para que puedan caminar Las mujeres Si tú se lo coses Van a estar Muy ceñiditas Entonces ese rajado La visión es Agarra usted por un lado Y yo por otro Te dije ahorita Hay gente que me va a sentir Esto raro Dios me prohibió a mí Usar zapatos de dos colores Negro y blanco Rojo y verde Me lo prohibió Silencio en la sala Eso es a mí No es a ti Tranquilo Tranquilo Vi un varón Que me dijo Regálamelo Yo le digo Si Dios me lo prohibió a mí No te lo doy a ti Ve donde yo compro zapatos Pide uno para ti Si Dios te prohíbe algo a ti ¿Cómo tú se lo das a otra? Al menos que sea tuendo Claro que le puedan servir Porque sean más flaquitos Algo Pero cosas que Dios te prohíbe a ti ¿Cómo tú vas y se lo regalas a otro? No porque mira Dios me lo dice Si Dios te lo quita a ti Él se lo va a quitar a ella Cuando tenga comunión íntima Con Jehová Porque la comunión íntima De Jehová Es con los que le temen Y a ellos Hará conocer su pacto Eso dice la Biblia Eso dice la palabra Quémenlo acá Ah pues se va con su pecado Sí quémenlo Por culpa de él Murieron 36 hombres Y nuestros hombres Aquí valen la pena No podemos que lo maten Ok Ah Trae a la mamá y al papá Quémenlo Ay porque las familias Por apoyadores Ustedes no se dieron cuenta Que él cabó un hoyo Y trajo cosas extrañas Y lo metió ahí Es que esos son tus problemas Problemas de él Está en tu casa Y hay mujeres apoyadoras Que saben que la hija No puede pasar al tal A cantar un devocional Y la vejan Mujeres Que aleluya No se sabe cuál es la hija Y cuál es la madre Porque la carajita Se le sube arriba Se le sube a la cabeza Y después ya la ve Que pasan en la noche Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún Hay que quemar A la do por apoyadora A esa por estar Creyéndose que tu madre Y la otra por no hablar Con los pastores Hermanos que viven Peleando en la casa Se dan parte de trompas Y vienen en la noche Y que habla de parte de Dios Hay que sentarlo en disciplina O si no Lo quemamos a la familia entera Esta vez no será igual Lumi Hay gente que se quiere Y hay gente que se fue A comprar agua Y no ha vuelto Yo vi unos cuantos Que salían a comprar agua Y no han vuelto A su nombre Nombre de Cristo Entonces Tu no puedes apoyar En estos días Denuncié a mi hermana En el estado de Guasá Ahí Hasta el pastor mío me tiró Oh Hoy hago unos cultos Ya lo vi en el 13 Y lo martes 13 Ella va Faldota Moñota Y mangota Y cuando va así Automáticamente Parece una sierva Entonces se me Se me sube en el altar A grabar Dice aquí Del culto de los santos Fuego Y cuando va para allá Va con Su falda Mata Mata hombre Y va con su Moño Con aguacate Y toronja Ligado con to Y va Y es mundana Con los mundanos Va a los conciertos Va de to Entonces Como Están diciendo Tu eres la hermana Del predicador Si yo soy la hermana Un orgullo La puse en mi estado Le dije Esa sierva Que ustedes ven ahí Es mi hermana de sangre Pero ella no es La botrina Es mundana No sé si alguien aquí lo vio Esa es mundana Me tiró todo el mundo Se me revolteó mi mamá No le hagas eso Que ella es tu hermana Lo que hace es la voluntad De mi padre Espérese Espérese doña Espérese Lo que hace es la voluntad De mi padre Espérese Espérese Lo de ella a mi También me duele Tu también Usa manguita Por eso es que Tienes que arreglarla Arréglese Para que ustedes vean Como esto va Hasta aquí Armonizado Arréglese Deja de ser apoyadora De ser apoyador Apoyando tu casa Apoyando tus hijos Apoyando tu familia Si nadie le adoro Le adoro yo Ay Alábalo Hermano Que se la van a la trompa En la casa Y son cristianos Y la mamá lo que dice Ay ustedes me van a matar Ustedes me van a matar Y en la noche tu llegas Si este lugar tiembla Si empezamos a cantar ¿Prendido? ¿Eh? Y enemigo en la misma iglesia Los hermanos Los vamos a quemar todos A la mamá Al papá Al nieto Al cuñado A todo el que vive en la casa Y no hable con los pastores Hay que denunciarlos Hay que hablar A tu misma familia Es decirle mire Esa muchacha hoy no puede cantar En el colo de la balza Esa muchacha hoy no puede Pararse ahí Hay gente que no puede Aborárselo Vámonos Aquí entonces A su nombre Lo queman Acabó con la amenaza ¿Cuántos abusadores? Abusadores no Es para que no sigan muriendo Vengo ahora Voy a hablar con Dios Amando Volví Le dice Josué Y entonces ¿Qué hiciste? ¿Qué meto? Hasta los familiares Bien hecho Acávate con el anatema Le dice Entonces ¿Cuántos hombres Que hay allá? Hay de que 10 mil hombres Le dice ¿Y cuántos subieron? 3 mil 500 Le dice Ok Ya no hay anatema No Entonces ¿Subieron 3 mil 500? Si Si tú quieres Sube con 300 ahora Sube con 30 hombres Porque esto no depende De ustedes Depende de mí Si ya ustedes Acabó lo malo Entonces ahora me toca a mí No importa lo que sea Por eso es que la iglesia Está en la botrina No importa que hayan muchos Que hayan chin Que Jehová sea tu Dios No importa que hayan 10 Que hayan 15 Que Jehová esté contigo Amba Que Jehová sea tu Dios Que Él sea el que hable Que Él sea el que la defienda No importa que hayan 20 Que hayan 30 Quédate ahí Ujá y San Además Dios me dijo a mí Que hay iglesia No para que tengan muchos miembros Sino para salvar los que ya están Por eso es que hay iglesia Que se mantiene en un lugar Y tú vas Y siempre tienen 30 miembros Ni uno más Ni uno menos Siempre Pues que se Haga la voluntad de Dios Sin embargo Otro en un mes Llenan la iglesia con 50 Déjalo Los terrenos no son los mismos No son iguales Hay terrenos Donde el diablo gobierna Y hay otro Donde los demonios Alguien se pelea A campo abierto Con ellos Se pueden salvar personas De lejos ¿Alguien está aquí Todavía? Sube Entonces Josué ahora Como un buen líder Como un buen pastor Hace una estrategia de guerra Preguntan No se avergüencen Levanten la mano Los que se embalaron No, no Levanten la mano No importa No con ángulo Alto Faltan algunos Ustedes que se embalaron Vengan acá Miren que vamos a hacer Esta vez no será igual Yo quiero que ustedes Vayan Suban al campo de batalla A la tierra de Jai No sientan vergüenza Porque lo van a humillar ¿Cómo así Josué? Si Yo jugaba balonceto Con Steven Y cada vez que había uno Que le ganaba al otro Lo humillaban Viste que tú no sirves Ustedes no son nada ¿Eh? ¿Quieren que te vuelva a ganar? Ellos Como ustedes se le embalaron Cuando lo vean Le van a comenzar A decir de todo ¿Quieren otra paliza? ¿Quieren otra golpear? ¿Quieren que le matemos 36 más? No para el que está a tu lado Dile dos veces no Dímele al que está a tu lado Dile dos veces no Dímele eso Ay santo Mira que ustedes van a hacer Levanten la mano Que se embalaron Ustedes se van a enconder Métanse atrás de la columna Hasta una silla Encárame una bocina Encóndanse Tírense hierba Tírense arena Que no los vean Entonces yo y mi ejército Yo voy a subir Yo no subí Pero como ellos No hicieron guerra Vamos a subir contra ellos Vamos a llegar A ese pleito Entonces nosotros vamos a llegar Yo estaría adelante Y ellos van a comenzar a decir ¿Quieren más golpes? Entonces nosotros Después que estemos ahí En el campo de batalla Vamos a hacer lo que hicimos La última vez Pero haciendo creer Nosotros nos vamos en bala Y después que nosotros Nos embalamos Ellos nos van a quedar Creyendo que va a pasar Igual que la última vez Y después que nosotros Nos embalemos Gloria a Dios Que ellos salgan de la ciudad Ustedes que están encondidos Porque tú el que corre una vez Tú el que el diablo De la burro Tú el que se descarria Tiene que esconderse un rato Tiene que sacar tiempo A sola con Dios No puede ir a la batalla Primero tiene que enconderse Después que ellos Salgan de la ciudad Ustedes se van a levantar Y ahí Se van a meter a la casa De ellos Y la van a quemar Y después que Ustedes la quemen Ellos van a mirar Para atrás Y van a ver Su casa prendida en fuego Después que ellos Vean su casa prendida en fuego Entonces nosotros Nos vamos a devolver Y les vamos a decir Tenemos una cuenta Pendiente con ustedes Esta vez No va a ser igual Que la última vez Ale Ponte de pie En esta hora Gloria a Dios A su nombre Nombre de Cristo A su nombre A su nombre ¿Sabes? Acabaron Con la tierra de Jai La asolaron Quemaron su casa Mataron los hombres Tiraron a todos Entonces ¿Qué hay gente aquí? Que no puede caminar Como la última vez Debe hacer algo más Para algo Dios Te tiene aquí Hemos fallado todos Todos hemos sido víctimas De algún espíritu De algún ataque Aleluya De alguna oferta Hemos sido víctimas Todo de eso Y por eso Hoy nosotros Podemos poner un stop Y decirle No va a ser igual Podemos caminar diferente Podemos hablar diferente Podemos establecer El reino de Dios diferente Gloria al hombre De Jesús de Nazaret Por eso Hay gente Gloria a Dios Que tiene que dejar Todas las cosas Que está poniendo primero Que a Dios Diciendo esta vez No será igual Gente que ha dejado a Dios Por los trabajos Gente que ha dejado a Dios Por los estudios Gente que ha dejado a Dios Por las horas extras Gente que ha dejado de diezmar Esta vez no puede ser igual Esta vez hay que tomar control Gente que ha dejado la santidad Gente que ha dejado la verdad La justicia Gente que ha dejado el amor Esta vez No será igual A su nombre Levanta la mano Padre Gracias He predicado tu palabra Gracias He predicado tu palabra Dios mío Padre te pido Que te muevas con autoridad Que te muevas con poder Con gloria Ni janzo Le arran de mascó A tu aleato Padre te pido fuerzas En esta Tal Lo jainka Te pido fuerzas Para estos hermanos Que están aquí Tú multiplica la fuerza Porque no tiene ninguna Quédate con ellos Que en el nombre de Jesús Amén Amén Levante la mano Todo el que es cristiano aquí A su nombre Gloria Mire a ver si hay algún amigo Aquí adentro A ver si nos salvamos Ah Ayali a nadie